La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Frutos en un principio sale porque el fruto viene de una semilla, entonces entendíamos que aparte de ser una población rica en frutos, el melocotón y almendra y demás, pues el pueblo en ese principio, hace ya 10 años apostara por ceder sus espacios a mi proyecto, que era una escuela de circo, pues bueno, esa semilla que se plantó en ese momento por interés por la repoblación y todo eso, pues da este fruto, que es lo que yo sé hacer. Un festival, como ya podéis ver, de circo, de arte, de teatro en la calle y organizado por una serie de personas que les gusta enseñar lo que hacen a la gente en la calle, muy directo, muy cercano y la verdad que desde luego desde la Comarca, pues todas estas actos y actividades los vamos a apoyar. Llevamos dos semanas trabajando y bueno, hemos intentado adelantar al festival para tenerlo todo a punto y bueno, siempre hay cosicas, pero la verdad que estoy muy contento como el grupo de personas que nos hemos unido este año para hacerlo y de hecho se lo agradezco muchísimo. Pues sinceramente espero que veamos muchas más cosas que otros años, es el noveno, esperamos ver que la gente se lo pase bien y bueno, que salga todo bien y que la lluvia por lo menos nos lo deje disfrutar. Yo me encargo de, como el merchandising, la tienda, de vender los productos. Hemos traído camisetas, chapas, pins, de todo, un poco. Mira, tenemos de varios colores, en color rojo de todos los tamaños, estas de otros años, verde, blanca y en gris. Voy a colaborar tocando la batería 10 minutitos, vamos a hacer una especie de show para la gente que se divierta y a ver si podemos atraer alumnos para este mundo de la batería tan olvidado que estamos, que nos tienen a los músicos. Yo realmente hago de hombre, soy una mujer, pero mi especialidad es el drag king. Me visto de hombre, hago del típico macho latino, además mi especialidad son los látigos y soy lanzadora de cuchillos también. Entonces lo que se va a hacer mañana en el cabaret serán varios números de circo, mástil, aéreos, acrobacia creo que también. Y yo voy a ser el presentador y al final pues haré el cambio y lanzaré cuchillos. Va a ser mágico, hay gente muy, bueno, todos somos muy estupendos, ¿no? Pero bueno, unos se dedican a otras, otros se dedican a unas cosas, otros a otras. Entonces, bueno, pues igual que el panadero va a dar de comer a esa artesta porque él sabe hacer el pan, pues él va a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, viene, bueno, esta noche tenemos a un bailador japonés que como es tan exótico, pues lo digo que es lo que gusta, ¿no? Pero bueno, el chico mismo que está actuando ahora hace reír, aplaudir a todo el público que se le ponga por delante, ¿no? O sea que sí que hay personas que hacen su trabajo bien, ¿no? Pero como todo el mundo intenta hacer. Nos parece que por ser también un pueblo pequeño, son los pueblos y los sitios que realmente hay que ayudar con estas actividades. No siempre vamos a hacer todas estas cosas o se van a hacer todas estas actividades y espectáculos en pueblos grandes, no sé, pues el Calcañiz, el Corisa, Calanda, sino también en los pueblos pequeños es importante y que la gente de la comarca y de toda la zona alrededor, pues se acerque hoy y mañana a ver las actividades que esta gente con mucha ilusión y mucho trabajo nos van a presentar. A ayudar, a colaborar y además en esta fiesta que es como el festival que hacemos anual para un poco mostrar a la gente lo que tenemos ahí. Además este año va de consumo responsable. Me parece una buena propuesta a nivel cultural para unificar a la gente. Aquí no hay prejuicios de nada, aquí somos todos iguales porque lo único que está en juego es el arte y nada, creo que es una experiencia increíble. La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.